Y ahora, el estado del tiempo con Andrew Chong. Hola, ¿qué tal, amigos? El huracán Aida tocó tierra hoy en Portford, Louisiana, como un huracán de Categoría 4, pero para nosotros las condiciones están tranquilas, sino la isla de Padre Sur y la zona costera, donde estamos viendo un aumento en oleaje a causa de Aida y también cuidado con las corrientes peligrosas esta noche, mañana por la mañana. Tenemos temperaturas en los altos 90s ya en McAllen y 93 grados en Edinburgh, 95 grados en Westlaco, 94 en Harlingen y Brownsville y 85 grados en la isla de Padre Sur. Las condiciones están tranquilas en este momento, pero al noreste aquí tiene el huracán Aida con los vientos fuertes, con fuertes vientos y está trayendo fuertes lluvias para el estado de Louisiana, moviéndose hacia el noroeste, norte-noroeste, ubicado cerca de 45 millas al noroeste de New Orleans, Louisiana, y mire las bandas de lluvia, las bandas de fuertes lluvias indicadas por los colores ananajados y amarillos. Y vamos a seguir con las fuertes lluvias en el sureste de Louisiana para esta noche y mañana. Y también las bandas de lluvia están afectando la zona de Baton Rouge, Isla de Louisiana y Lake Pontchartrain, el lago de Pontchartrain. Mientras tanto, Aida tiene vientos todavía de 130 millas por hora, moviéndose hacia el norte-noroeste en 10 millas por hora y va a mover hacia el noreste. Después, moviéndose a través de la zona sureste de los Estados Unidos y va a traer más lluvias y fuertes lluvias para el sureste de los Estados Unidos. Para nosotros, Aida no es una amenaza. Sin embargo, en nuestra zona costera todavía tenemos un aumento del oleaje esta noche y mañana por la mañana. Y cuidado con las altas resacas y las corrientes peligrosas también para esta noche y mañana durante el día. Y también se presenta una posibilidad de inundaciones costeras con una marea alta a las 2 y 10, 2 con 10 este lunes por la mañana. Para los niños, mañana se esperan un día sumamente caluroso con máximas en los altos 90, pero un cielo mayormente soleado y un día seco con temperaturas en los medios 70 para la parada del autobús a las 7 y media, pero a las 4 de la tarde tendremos temperaturas en los altos 90. Y en el Océano Pacífico, en la costa de México, también tenemos una tormenta tropical que se llama Nora con vientos máximos de 60 millas por hora moviéndose hacia el norte y noroeste en 12 millas por hora. Y Nora va a traer fuertes lluvias para los estados de Jalisco y Sonora durante los próximos días y se va a convertir en una depresión tropical más tarde esta semana. Y para nosotros, solo tenemos las condiciones secas en el valle el lunes y martes. Y después, un 20% de posibilidad de lluvias aisladas el miércoles y un 30% de posibilidad de lluvias aisladas o tormentas aisladas el jueves y viernes y un 20% de posibilidad de tormentas aisladas para el fin de semana entrante. Esta noche tendremos mínimas en los medios y altos 70 con un cielo mayormente nublado y mínimas en los bajos 80 en la isla. Mañana, un día sumamente caluroso con máximas en los tres dígitos en McAllen y Rio Grande City, 102 grados en Rio Grande City, 99 grados para la máxima en Edinburgh, 98 en Raymondville y Westlakeau y en los medios y altos 90 en Brownsville, Harlingen, con 87 grados en la isla de Padre Sur. Las condiciones secas continúan para mañana y el martes con máximas en los altos 90, casi 100 grados para Westlakeau, 98 grados el miércoles y tenemos un 20% de posibilidad de lluvias aisladas el miércoles, un 30% de posibilidad de tormentas aisladas el jueves y viernes con máximas en los medios 90 para el fin de semana entrante y mínimas en los medios y altos 70. Ese es el pronóstico y ahora pasemos con mi compañero de deporte, Alejandro Villanueva.